Tengo algo que me puede interesar Recomendado tengo para guarachar Y solo en tierra cubana se da Recomendado para guarachar Y solo en tierra cubana se da Y solo en tierra cubana se da Eh mamá, eh paraguas Recomendado para guarachar Y solo en tierra cubana se da Se da, se da, se da Recomendado para guarachar Y solo en tierra cubana se da Y solo en tierra cubana se da Papo de los pera, pera, pera Papo de los pera, 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 pera, pera Papo de los pera, 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 pera Papo de los pera, 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 pera Y no va Tengo en tierra para guarachar Que solo en tierra tu van a ser Recomendado para para allá Que solo en tierra tu van a ser Recomendado para para allá Que solo en tierra tu van a ser Se da